Este año en Vales recibimos un gran regalo por adelantado y nos sentimos afortunados de cada proyecto, cada desafío, cada muestra de confianza. Por ello, queremos decir gracias a nuestros clientes, nuestros colaboradores y nuestros aliados. Vales, creemos el futuro. Cristian Castro Bello conoce lo que nuestro Estado realmente necesita. Apoyará a las familias con un descuento del 50% en el pago de sus recibos de luz, internet y gas en su hogar. Además, regresará a los programas que morena el imino, como las estancias infantiles, el seguro popular y prospero. Imaginen un campo de agave, donde el sol quema con pasión. Y la tierra guarda el secreto de la bebida de la tradición. Las manos de gente trabajadora cosechan y cortan la planta. Y con cuidado y destreza, se inicia el proceso que encanta. La piña se cuece al fuego, luego se muele con rigor, se deja fermentar con esmero y después se destila con honor. El resultado es sobreviviente. Un mezcal artesanal y sublime, que rindo homenaje a la gente que con amor lo hizo posible. Mezcal sobreviviente. Muy pronto.